Bien, Dani, bueno, mira, mientras esperamos que acá en la capital sople más fuerte el sonda, o no, según quien lo quiera ver, a mis espaldas está la legislatura sanjuanina, donde se está llevando adelante la décima sesión ordinaria, que tiene uno de los temas principales, que va a ser el penúltimo en ser tratado, es decir, ya pasadito el mediodía, que tiene que ver con la adhesión al blanqueo de capitales de la ley Bases, que se aprobó a nivel nacional. Pero el otro tema por el que hoy habla la legislatura, y hay mucha expectativa, tiene que ver con las ternas para cubrir cargos judiciales, específicamente con una, y especialmente con un nombre. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que para este viernes, es decir, para mañana, está citado justamente Gustavo de la Fuente, el abogado penalista que está bajo investigación de la Justicia Federal por un presunto caso de trata. Bueno, habló Marcela Quiroga, quien está al frente de la comisión que va llevando la entrevista con los ternados por el Consejo de la Magistratura para los distintos cargos, sobre cómo será este viernes la llegada de Gustavo de la Fuente a la Cámara de Diputados. La escuchamos. Sí, la Comisión de Justicia, que es un órgano colegiado, la que presido en este caso, pero solamente presidir es dirigirla nada más. Ha tomado la decisión, después de mucho tiempo, de evaluar, porque todos sabemos que la situación del doctor de la Fuente es algo que no es común que suceda, no había previsto nada, no hay situaciones anteriores que se hubiesen dado. Sí, ha habido ausencias, pero por vacancias en el cargo, no esta situación. ¿Es decir que no hay antecedentes a nivel provincial y nacional? Nacional tampoco. ¿A las cámaras? Nacional tampoco, entonces, bueno, lo que se ha decidido después de pedir muchas consultas, es que al doctor de la Fuente, bueno, respetando el principio de que todos somos inocentes hasta que una sentencia, diga lo contrario, a él se lo ha citado como al resto de los ternados para que el día de mañana venga a la entrevista y igual que todos. ¿Hay fecha para ese momento, diputada, o qué falta para la definición de fecha, la fecha que tiene que venir? No, mañana, mañana, sí, mañana viernes. Sí, sí, viene el transcurso de la mañana, eso no lo tengo a ver. ¿Va a haber un operativo de seguridad especial? ¿Cómo se va a haber? Nosotros le hemos notificado, tampoco lo hace la comisión, nosotros tomamos la decisión en comisión, repito, una decisión que se toma por mayoría, porque somos un cuerpo colegiado, tampoco por unanimidad, por mayoría, y bueno, se le notifica a él que venga, lo demás como, y lo hace la parte administrativa de la legislatura. ¿Qué van a buscar en la entrevista? Lo que evaluamos en todo, la idoneidad, ahí, él está ternado, porque el Consejo de la Magistratura ya lo evaluaron a un montón de colegas. ¿Por qué debe ser presencial y no por Zoom, por ejemplo? No, pero yo no he dicho que no lo puede hacer por Zoom, no sé, él tiene que ser presencial, porque, a ver, esto, no, claro, sí, él ya ha sido citado como corresponde, como a todos los demás ternados, de ahí se verá, si viene, si no viene. ¿Es decir que puede venir con una custodia especial? Puede venir, puede no venir, puede venir esposado, puede no venir. ¿No ha recibido ninguna nota, en forma contraria, que diga que no va a asistir? No, 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 nosotros lo hemos notificado, o sea, la parte, repito, administrativa, lo han notificado como al resto de los ternados. La no presentación, ¿cómo lo toman? No es obligatoria. No, no es obligatoria, hay algunos ternados que podrían elegir... No, para nada. No, 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 si no estaríamos quitándole lo mismo, dijimos, el principio de igualdad, de inocencia. ¿Cómo? ¿Reprograman la cita? No, tampoco. No, no, una sola vez, se los cita, si vienen bien, si no vienen, bueno, no hay problema. La comisión lo que hace es evaluarlos, conocerlos, charlar, porque después hay que votar por uno de ellos, ¿verdad? ¿Lo puede condicionar después en la votación, digo, esta situación que él tiene, para que ustedes elijan? Y eso ya depende de los 36 diputados que integramos la Cámara, no puedo yo de manera personal contestarle. Bueno, habrá que llegar a este viernes a ver qué pasa finalmente, Ale, ¿no?, respecto de la presencia o no del hoy, digamos, polémico Gustavo de la Fuente, reconocido abogado penalista, hoy en prisión preventiva por una causa muy, muy grave de presunta trata de personas con fin de explotación sexual y al mismo tiempo ternado para cubrir un cargo de defensor oficial, un cargo en la justicia. Todo esto en un marco, en un cono de incertidumbre hasta mañana, que es el día marcado, ¿no? Es así, está la citación, es a las 9 de la mañana. No solamente él, está citado justamente la terna, que compone justamente de la fuente, pero todavía no ha confirmado la asistencia y nos decía, y lo explicaba ahí Quiroga, tampoco es obligatorio confirmarla de antemano. Bueno, simplemente se hace la invitación y vendrá o no el ternado, eso queda a criterio de él, ya lo habíamos explicado en Radio 13, que no es algo que esté estipulado por el procedimiento, entonces no es una cuestión más de carácter voluntario venir a hablar o tener esta entrevista, en este caso con la comisión que se dedica a, lógicamente, escuchar a cada uno de los ternados, pero todavía no está confirmado que venga, hay expectativas y mañana desde las 9 de la mañana seguramente los ojos se posarán en este edificio a ver si Gustavo de la Fuente llega y recordemos, debería llegar esposado, porque está en condición de detenido, preventiva, pero detenido, en fin.